¡H tadveniré jugando! ¡H tadveniré jugando! ¡H hardest jugar!! ¡H evangelizar la gente del volante! ¡H timbre давайте! ¡H tad Baghulé jugando! ¡H tadveniré jugando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Acaba de salir Alianza Lima con la oportunidad de ser tricampeón y ganar en la final contra su máximo clásico rival. Alianza Lima no puede desaprovechar esta oportunidad y gran recibimiento que le hizo su gente. ¡Vamos, Alianza, carajo! 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 ¡Bien! 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 ¿Te acreditás? ¡Bien! 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 ¡Vamos, Marado! ¡Vamos, Marado! ¡Vamos, Marado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!